¿Cuál es el reclamo que están haciendo hoy frente al Ministerio de Desarrollo Social? Nuestro principal reclamo tiene que ver con el aumento salarial de emergencia y con nuevos puestos de trabajo. Estamos exigiendo que se abra el potenciar trabajo para que nuevas compañeras y compañeros puedan ingresar. ¿Tienen alguna respuesta por parte del Ministro ante estos reclamos? Hasta el momento no hemos obtenido ninguna respuesta. Nosotros movilizamos la semana pasada, presentamos también un petitorio y no hemos obtenido ninguna respuesta. Por eso hoy nos encontramos nuevamente acá, porque entendemos que la situación ya no da para más. Y tampoco estamos dispuestos a pactar con el gobierno un acuerdo social que pretende hacer con los empresarios, con los sectores del campo y los sindicatos, para que la clase trabajadora siga siendo la que pone el cuerpo, siga siendo el sector de ajuste. Nosotros consideramos que son los empresarios y los que más tienen, los que tienen que poner para sobrellevar esta crisis. ¿Cómo es la situación que se atraviesa hoy en los barrios, potenciado, me imagino, por el contexto de pandemia? Sí, la situación es muy extrema. La mayoría de nuestras compañeras sobreviven apenas con 10.000 pesos, que es lo que hoy está el salario de potenciar trabajo. Después todo lo que es changas y trabajos temporarios, eso se ha terminado, se ha cortado, y ha sido muy difícil poder volver a retomarlo, bueno, por todo el tema de la pandemia, el aislamiento y demás. Y la situación es que cada vez se acercan más familias a nuestros comedores. No damos abasto con la cantidad de mercadería, que además muchas veces se retrasa, o llega en mal estado, o bueno, no es suficiente para abastecer a todas las familias que asistimos. Se han acercado muchas personas que tal vez antes no se acercaban a los comedores, como abuelas, abuelos, gente mayor. Hay muchos niños y niñas. También mucha gente que se acerca buscando trabajo, digamos, esas son las dos principales problemáticas, el tema de la alimentación y el tema del trabajo. Y la verdad es que ya estamos en una situación muy extrema y que necesitamos una solución a nuestras demandas.